Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Chad. Yo soy Elohim Corona. Y yo soy Sofía Mayen y los queremos invitar este 8 de mayo en el Foro del Tejedor. Entren a www.forodeltejedor y compren sus boletos. Ahí nos vemos. Streaming en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Gran Sur.